Hay una alerta muy importante en la provincia, hay una consulta a Nación y de eso han salido algunas medidas, acciones, pero muy rápido ha sido. Esto le estoy hablando de las últimas 48 horas, en las cuales estamos por hacer asentamientos en todos los pasos fronterizos. Nosotros hacemos una muy fuerte recomendación a la vacunación de la provincia. Nosotros tenemos muchos riesgos y estamos muy cerca de donde ocurren y vemos que va avanzando una ola que indefectiblemente va a estar tras la frontera. Es importante vacunarse porque uno se vacuna una vez en la vida después de los 5 años y es para toda la vida, o sea que nosotros con una sola dosis después no tenemos que volver a vacunar. Y lo otro es que se ha decidido, se ha colocado a la provincia en dos estados, ¿cierto? Uno es el A, en el cual estamos en este momento, es que es sin casos. Y en el cual la medida, aparte de esto que estoy mencionando de colocar los puestos de vacunación, se ha bajado la edad de vacuna para los chicos a 12 meses. Ustedes saben que se vacunaba al año y medio, a los 18 meses, ahora se va a vacunar a partir de los 12 meses. Por otra parte, en el caso de que haya monos muertos dentro de la provincia, cambiaría la categoría A, B, y en el estadio B ya estamos barajando otras posibilidades, digamos, de hacer otras medidas más, ¿cierto? Por lo menos ahora en principio hacemos esto de colocar, intensificar la campaña de vacunación y también ir casa por casa en algunos lugares estratégicos, sobre todo todo lo que tiene que ver con los municipios cercanos al río Uruguay y esto de bajar la edad de vacunación.